¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer una comparativa que me dijeron que sonaba mejor el condensador electrolítico que el de película. Aquí tengo uno de 3.3 microfaradios otro de 3.3 microfaradios los tweeters son de la misma capacidad vamos a ver con sonido qué tal nos va y así sacamos conclusiones cuál suena mejor o cuál me gusta más pero hay que tener en cuenta que los de película van a aguantar bastante potencia. Esto ha llegado un instante, un momento puede llegar a reventarse con estos no pasa eso les comparto que yo no veo ninguna diferencia para mí los dos me suenan igual bueno, yo porque los tengo aquí cerquita, suenan igual no noto ninguna diferencia ni de frecuencia de que este suena un poquito más alto que este para nada. Los dos suenan igual, pues tienen la misma capacidad de microfaradios por lo tanto, eso no puede alterar el sonido no puede... como así que voy a poner 3.3 microfaradios en uno con un material y 3.3 microfaradios con otro con otro material y se va a alterar el sonido pues esto ya queda descartado, que eso no es así suenan igual los dos. La única diferencia es que el de película aguanta más potencia y el que es electrolítico no aguanta tanto. Sin embargo la calidad sonora de ambos está muy bien. Bueno, chao un abrazo para todos